Oración Espiritual Amado Dios, hoy me presento de rodillas, para pedir por mi salud y por la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Cúbrenos con tu manto de sanación, te pido que rompas las cadenas de todo malestar, y a quien hoy en día esté soportando problemas de salud, lo liberes, lo vuelvas sano y salvo. Amado Dios, llena de fuerza y valor a quienes hoy soportan tratamientos médicos, y permíteles mantener su fe intacta, pues a través de la fe, es que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad, y habita con nosotros, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. Porque tu amor es infinito, y porque todo aquel que eleva oración ante ti, siempre ve tu obra en su vida. Te doy gracias, amado Dios. Porque la salud será conmigo y con los míos, y por los que están enfermos muy pronto serán salvos y sanos. Te doy infinitas gracias, Señor. Que en el cielo y en la tierra, se haga siempre tu maravillosa voluntad. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.